Y estabas ocupada chaparrita, pues desocúpate, porque nos vamos bailando con los siete mija Y le seguimos dando los veros veros de la música tropical costeña Música Y vaya el saludo, hasta San Baltasar Lagunas, y a Ucube, Guajaja Uy, uy, uy Música 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 Ah, y esto va para el amigazo, Jesús Calderón, allá en Santa María, todo TV, óyelo Música Esa tortuga, esa tortuga, allá en la escobilla Pochutla, Oaxaca Música 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 Y con mucho cariño, mandamos el saludo, para toda la región chatina Y seguimos avanzando, y nos vamos a otra región del bellísimo estado de Oaxaca A la tierra de la piña Esas manos arriba, esas manos arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Música 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 Música